Conrado primero, porque quiero que él forme parte de esto. Conrado González está aquí con nosotros. Good morning. Good morning, how are you? Very good, very, very good. Para nosotros es un orgullo tenerte aquí. Yo traje, yo traje... Did you believe it, Rich? No, yo traje mi salvavidas. ¿Y trajiste salvavidas? Sí, porque me dijiste que iba a haber algo profundo. Y yo dije, bueno, entonces voy a hacer que me ahogue. Oh my God. A ver, a ver. Esta máquina nos ha salido buena. Esta máquina ha salido muy buena. Vamos a decirlo bien, bro. Lleva tres años. Tú eres bueno en finanzas, tú eres bueno hablando de la Biblia. No te metas comediante. Déjale eso a otra gente. Déjale eso a Eddie Murphy. Eddie Murphy. Escuchen esto. Yo quiero que... Hablando, vamos a ponernos bien serios. Porque tú eres un tipo que tú profundizas. Adel Muñoz, de Cazador de Pirañas, a Radio... Richie Vega. Lo votaron del Bronx, vino para acá. Pero tú profundizas la cosa. Richie, seriously, I want you guys to listen to this. Ok, go ahead. Ok. Yo quiero que ustedes se imaginen. Vamos a usar el teatro de la mente. Vamos a imaginarnos que estamos 15 años en el futuro, 20 años en el futuro, 25 años en el futuro. Ok. Nos estamos imaginando que estamos en el futuro. Ok, we're in the future. We're in the future. Ya nosotros estamos listos para colgar el traje. Para ponernos el traje de caoba. Para darle la pata al testero. Ok. Para hablar con Gabriel el Ángel. Alright. What? Sí. Ahí estamos. Entonces estamos muriéndonos. Estamos en el lecho de la muerte, hermano. Sabemos que este es lo último ya. Ya casi no podemos respirar. Perdonen que sea tan gráfico, pero es que si no, no funciona esta vaina. Porque yo quiero que ustedes entiendan la profundidad de lo que voy a decir. Ahora. Ok. Usted trata de respirar y no puede. No puede. Trata de mover la mano y no puede. Ya se le está pagando todo. Escucha las voces de sus familiares hablar, pero las escucha bien lejos. Y usted se da cuenta que este es el final. Que aquí se terminó todo. Que no hay más caminatas en el parque. Que no hay más alegría con su perro. Que no hay más bailes con su esposa o su esposo. Que ya los nietos no van a visitarlo más. Usted no lo va a ver más. Right? Todo eso está pasando. Las oportunidades que usted tuvo ya se fueron todas. Lo voy a decir de nuevo. Las oportunidades que usted tuvo un día ya se fueron todas. Ya usted sabe que se fueron todas. Usted está dando los últimos. Ya los últimos respiros. Y de pronto, en el cuarto hay una luz. Se alumbra todo. Acuérdese, esto es 25 años, 30 años al futuro. Se alumbra todo y se aparece un ángel. Right? Y el ángel le dice, you know what? ¿Sabes qué? Te voy a dar otra oportunidad. Te voy a dar otra oportunidad para que vivas un día. Un día normal. Y vamos a regresar ahora. ¿Te acuerdas que nos fuimos al futuro? Sí. Ahora vamos a regresar al presente. Donde estamos ahora nosotros aquí. En este estudio. Y podamos tener la oportunidad de hacer las cosas de nuevo. Y sabemos que no nos vamos a morir. ¿Ok? Ahora, la pregunta es. Teniendo esa experiencia. Que el ángel te dio la oportunidad de regresar aquí. A donde estamos. ¿Qué haría usted diferente? Y la pregunta es. ¿Se preocuparía por todo lo que se está preocupando hoy? ¿Se pondría enfadado y bravo y molesto por todo lo que está sucediendo? ¿Se pondría nervioso por la calidad del aire? Por esto, por la política, por lo otro. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Y esto es muy profundo, hermano. Porque todos los días nosotros vivimos un día atareado. Estamos preocupándonos por un montón de cosas que cuando estamos en ese lecho que yo describí. Con el oxígeno que nos está faltando. Sabiendo que ya este es el último día. Yo estoy seguro que nadie se va a preocupar por ninguna de esas cosas. Ahora, estamos viviendo de la manera errónea, hermano. Y es el mensaje que le quiero dar aquí. Y el que yo recibí anoche leyendo esta cosa. No estoy brincando. Y el tipo lo estaba diciendo. Es en mi página de Facebook. En la página mía de Facebook. El tipo lo dice en inglés. Y lo dice mucho más elocuentemente que yo. Pero, ¿sabes lo que quiero decir? Conrado González. ¿Te llegó el mensaje, hermano? Me llegó. Pero yo creo que yo vivo esa vida. Se lo digo todos los días a todo el mundo. Hay que vivir como si este último día. Y no enojarse. Muchas cosas. Mucha gente me dice. Pero es que tú lo tomas todo. Aunque sí te enojas en el momento porque no te sale algo bien. A largo plazo siempre lo pienso así. No se puede. Nada de nada se puede hacer. Gracias por tu honestidad. Eres el único de este grupo, yo creo. Hay un dicho que dice. Si tu mal no tiene cura, ¿por qué está pura? Y si tu mal tiene cura, ¿por qué está pura? Wow. Yo debo decir que el curado es un tipo alegre, hermano. Jovial. Siempre está riendo. Siempre está pasándola bien. Adres Muñoz, ¿te llegó el mensaje? Claro, Donino Gómez. Tú también vives esa vida así. Porque tú no te pones muy enojado por muchas cosas. Yo te digo cabezón y no te importa ya. Nosotros creemos, cuando yo nosotros, hablo de los creyentes, no sé si al 100%, creemos que cada día vivimos como si fuese el último día de nuestra existencia. Así pensamos, así vivimos. ¿Tú fueras a trabajar el último día de tu existencia? Sí, ¿por qué no? Sí. Sí, si Dios me da fuerza y salud, claro que sí. Y entonces, eso significa que, por ejemplo, ¿para qué tengo que enojarme con alguien si es el último día de mi vida? ¿Para qué tengo que reprimirme algo si puedo hacerlo dentro de lo honoroso, honroso o dentro de lo aceptable, si puedo hacerlo el día de hoy? Porque mañana puede ser que ya no esté. Entonces, el último día de mi vida es hoy. Eso es la forma que nosotros pensamos. Y por eso hacemos lo mejor que se puede para que sea así nuestro último día de existencia. Yo esperaba algo así de ti. Lo esperaba así porque tú eres un creyente en que el presente y el futuro no lo manejas tú, lo maneja un ser omnipotente. Amén. Richie Vega, I was waiting for this. Sí. Did you understand? ¿Lo entendiste todo? Sí, te voy a decir por qué. Porque coincidentemente. Coincidentemente. Que todos los días yo estoy poniendo más esfuerzo para ser más presente en mi vida y para vivir mi vida con mucho más intención. Make every day more intentional. Porque a veces yo voy por la vida como si yo estoy en autopilot. ¿Entiendes? A veces la gente se lleva su vida cada día. Just, there are zombies, pretty much. Just going through the motions. Y a veces yo me tengo que mirar a yo mismo y decir, yo mismo, arrancate de esa mentalidad y saigate. Y ponte te presente en el minuto. Y yo notado, whenever you do that, you feel like you're here. You feel good. And I've been doing that lately and it's been working. I'm in a meeting. I'm talking to somebody. And I just say to myself, wow, yo estoy aquí. Yo estoy presente. Mira a esta mujer que estoy hablando. Hermano, entonces, ¿por qué tú a las 10 de la mañana dices, Conrad is calling me? ¿Y te sales corriendo de aquí como un loco? Porque él es mi jefe. Él paga el olvido. Pero entonces, tú sigues preocupado. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Tú sigues. Es verdad. Pero, pero, aunque estoy preocupado, it's like what you're saying. If I only have a day left, am I going to be worried about what bills I got to pay? And I think that we have to treat life. We have to be more present. Now, el advantage que tiene Corrado, ¿cuál es? ¿Cuál es el advantage? Él de verdad no tiene muchas preocupaciones. Porque para él, las preocupaciones de dinero es algo que, eh, ¿qué tú necesitas, Richie? Toma mil pesos. Ven a mi oficina. Álvaro, álvaro, dame un cheque ahí. ¿Entiende? Eso es muy fácil para él. Pero, for somebody like me, that I'm still younger, I'm still trying to figure life out, cada día es un batalla, de verdad. Y es muy duro para entrar a eso y también a la misma vez estar presente y feliz. Yo veo este show, de verdad, este show para mí es un therapy. ¿Entiende? Cada mañana I get to come here and kind of like forget about everything. We look forward to the show. I look forward to it. I forget about all my problems. Y aquí yo me entro and I expand my mind. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y eso es parte de ser presente. Pero no es fácil. Eso es por supuesto. Es no fácil, pero, you know, I'm not going to quit. You can't lose if you don't quit. Ahora, ¿entiende? Ahora, yo le voy a preguntar a Conrado, porque Conrado también tienen seguros en garantizar su futuro. ¿Verdad? Y esto tiene que ver mucho contigo. Yo quiero que tú me digas lo que tú piensas de esto. Una señora estaba diciendo el otro día que las compañías de seguros son billonarias todas porque juegan con el hecho de que el 94% de las cosas por las cuales las personas se preocupan nunca ocurre. Nunca ocurre. Entonces, así es que vivimos. El ser humano vive así. Y estaba explicando que aunque esas cosas no ocurran, el hecho de que nos estamos preocupando nos está afectando la salud. Pero si compras un seguro, no te tienes que preocupar. Por ejemplo, yo no tengo un millón de dólares para hacer mi casa otra vez si se quema. Pero yo le doy 1.500 pesos a una compañía y si se quema, me dan un millón de dólares y no me tengo que preocupar. El seguro te da una manera de planear el futuro para que no tengas... Porque lo que nos hace, la peor cosa que tiene una persona, sobre todo en la economía, es la incertidumbre. Si tú te aceptas, yo me voy a morir, pues ya, no sabemos cuándo, pero yo me voy a morir. Y si te preparas para esa cosa, no tienes que preocupar por eso, no tienes que tener... Ay, ¿qué pasa si me muero? ¿Y cómo? No, ya sabemos que nos vamos a morir todos. Perdón, eso te quita una preocupación. Caminaste sin máscara por fuera. Bueno, también sea una preocupación de que nos vamos a morir de este humo que no estábamos pensando. Pero cualquier cosa que tú puedas quitarte la preocupación en el futuro, y eso es lo que hace algunos seguros. Hay veces que no lo podemos hacer. ¿Por qué? Nos cuesta demasiado eso. El seguro es una de las cosas que hace. Pero me encantó eso que dijiste, el 94% de las cosas que nos preocupamos no pasan. Esto es un estudio científico hecho por casi todo el mundo, pero nos queremos preocupar porque esa es la manera de las personas. Esto no viene de cuando vivíamos en la jungla, cuando vivíamos que no teníamos todas las cosas alrededor. Si tú veías un león en la esquina, tú tenías que... ¿Había una esquina cuando cayó? Sí, había una esquina. Tú tenías que preocuparte mucho más porque en cualquier momento el león te comía. Ahora, si tú ves una manzana o si tú ves algo bueno, eso no te hacía nada. Entonces tú no, en vez de mirar las cosas lindas, siempre estabas buscando el peligro. Porque el peligro acaba contigo. Se acabó de arreglar antes. Entonces tú siempre estás buscando el peligro. La manzana, la flor, no te hace nada. Entonces tú no tienes que la ver, pero no te hagas... Qué linda, como debíamos disfrutarlo. No hace que nada suceda, ni que el corazón nada más rápido. Ahora, ese león, que nada más que lo ve, una vez, cada 100 millas, tú siempre lo estás buscando. Las otras 99 millas, tú lo estás buscando. Pues si acaso se le sale. Y eso lo tenemos todavía. Entonces tú me dices que la preocupación lo llevamos en el ADN de los tiempos cuando éramos cavernícolas. Exactamente. Que tendríamos que mirar los leones. Lo estoy repitiendo yo, lo leí en un libro. No, no, pero... Sí, tiene sentido. Sí, tiene sentido. Desde aquellos tiempos venimos preocupándonos, hermano. Y cualquier bobería que pase una vez, aunque nada más que pase, una vez cada mil días, siempre la estamos buscando. Porque eso puede ser que nos termine la vida. Y así fue como... Y es muy difícil reprogramar tu vida para esto. Yo lo he podido hacer y me he dedicado, he cogido cursos haciendo esto constantemente, Tony Robbins, un montón de gente, Grant Cardone, un montón de gente que se dedica a hacer esto y a decírtelo. O sea, no te preocupes por las cosas malas, dedícate a las cosas buenas y hazlas para adelante. Y yo creo que lo hago a lo mejor. Somos humanos. Seguro. Y de vez en cuando... Él me estaba diciendo que tal vez una persona no se preocupe por el dinero. No que tenga tanto dinero, como dice Richard. Pero sí, estamos más cómodos tú y yo. ¿Te acuerdas cuando empezamos? Que pagar la renta el día primero del mes era un lío. Debe ser que pagamos la renta en tres partes. De la tercera parte, fue a hablar con el tipo y dice, mira, ven a la mitad del metro y de la otra parte. Gracias a Dios, esa parte la hemos superado. Pero ahora tengo partes de que tengo que hacer ciertas cosas para un cliente. Y la persona que me hace eso en mi compañía, porque yo no lo hago todo, no me vino hoy. Y tienes que hacerlo tú. Exactamente. Y tienes que hacer un montón de cosas más. Y entonces, esas son las cosas. Y tienes que tomar el almuerzo tuyo de cinco horas. Que es muy importante. Importante. Es muy importante. ¿Sabes qué? Que sí, que es importante. Hablando en serio. Tienes que salirte. Y yo le dedico, yo tengo una hora. Pregúntale a Richard. ¿No es verdad, Richard? En mi calendario hay una hora para almorzar todos los días. Hay veces que no lo hago, pero es una hora. Y esto lo empecé a hacer hace como nueve años. Fui a España. Fui a España. Sí. En España a mí me impactó eso, hermano. Pero yo cogen tres horas de lunch. Y mi primo me dijo, cuando yo decía, él se iba. Me dijo, no, voy a venir a almorzar contigo. Y dice, tú te vas del trabajo. Tienes una empresa mucho más grande que la mía. Y te vas del trabajo. Y tú haces otros días. Sí. Cuando yo le dije que yo comía en mi buró, el gallego se paniqueó. ¿Cómo que en tu buró? No lo aceptan. No, ellos no aceptan que tú puedas sentarte en un buró a comer. Y no aceptan que la comida sea media hora. Yo lo he dicho aquí, hermano. El amigo de mi hermana, que después se convirtió en mi amigo, Zabatacha, se llama él. Si usted está en la Plaza Mayor de Madrid algún día, estoy seguro porque los españoles se quedan ahí para siempre. Fulano tiene la tienda y él se la pasa al hijo. Entonces, pasen por la Plaza Mayor, hay una galería de arte que se llama Zabatacha. Y estaba, íbamos a, mi esposa y yo, íbamos a almorzar con él. Y ese hombre, a las 12 del mediodía, echó a todo el mundo de la tienda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a hacer almuerzo! ¡Vamos! Y votó a todo el mundo y yo le dije, Zabatacha, pero estaban comprando. ¡Que compren luego! Esa actitud, hermano, es la que hay que tener. You know what I mean? Eso es lo que hay que tener. Que tú eches de... ¿Qué tienda en Bergen Line sierra? Antes, ¿tú te acuerdas, Conrado, cuando éramos niños, que los domingos no habría Bergen Line? ¿Te acuerdas la paz que se sentía en Bergen Line? Yo cogía la bicicleta mía, la compré a alguien, se le pensó, no quiero decir robada, pero yo le dije a mi amigo, ¿dónde tú sacaste la bicicleta? ¿Dónde te ocupe? En 10 pesos. Le di 10 pesos. Y yo iba en mi bicicleta, bro, de 10 speed, desde las 68, loma bajo, por Bergen Line, y no se escuchaba nada. Nada. Era solamente el aire contra las orejas, hermano, lo que tú escuchabas. Eso ya no existe. Yo a veces paso por Bergen Line un domingo a las 7 y está repleto de personas. Dime, el boricua de oro. Dos cosas, rápido. El primero, ¿verdad lo que dice Conrado? You have to set aside even play time. ¿Entiendes? Like, you work hard, but you have to put it to your schedule un día para divertirse, right? Un día para ir al playa, to do something. Y mucha gente, they just work, 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 and they don't think about ese factor. You also need to unwind, despite the reto, ¿entiendes? Para to relax y para cumplir con todo. Porque why are we working so hard? To just keep working? You also have to have some enjoyment in your life. Y número dos, Union City, ahora hay gente loca caminando por las calles. Union City is weird as can be. Ayer I was walking on Bergen Line, I'm not kidding you, I called the police. On 34th Street in Bergen Line, un tipo caminando en la calle tirando botellas at cars. And I've seen this guy, this guy's nuts. He rides a skateboard, you've probably seen him. He's insane, bro. And he's just walking around screaming at cars. I called the police. They call 911, I call Union City Police. The dispatcher says, thank you for calling Union City Police, can I help you? I go, yes, there's some psychopath walking up Bergen Line, like, taunting cars and throwing bottles and everything. What street? I go, right now, he's probably by Burger King. And he's in the middle of the street, literally. Cars, like, getting in front of cars, so cars would have to beep. And then he'd get out of the way, and then he would throw, like, a water bottle at them. Yo, insane. And I've seen this guy. So I'm saying to myself, yo, what are we doing here, bro? Así que tú te relajas, hermano, saliendo a Bergen Line y enfrentándote con un loco que tira botella a roca. Pero traté, that's what I'm saying. I took a break yesterday. A break. And I said, let me go walk on my beautiful, lovely Bergen Line. Y mira que yo veo un loco caminando por ahí. Otra gente más, yo, porque yo soy un loco también. A lo mejor la gente me está mirando a mí. Pero al menos I mind them my own business. Si vienen las mismas policías, te agarra a ti. Mira el loco que estaba tirando botella. No, yo no soy loco. Hay un loco llamando a la policía. Hay un loco llamando a la policía. Pero yo, I'm telling you. Hablando de locos. Llama a Brian Stack. Bro, hay un mental health issue. Si, if we don't do something in New York City, esto va a parecer a Port Authority en Manhattan. ¿Sabes lo que pasa muchas veces, hermano? Pero los mentisieros no dicen esto. Los mentisieros no te hablan de esto porque tienen miedo. Sí. Porque va en contra de lo que ellos tienen que decir. Y las reuniones que tienen todos los días. Los países que vieron las fronteras de los Estados Unidos abiertas, como ejemplo Venezuela, Cuba lo hizo cuando el Mariel, dicen, ¿cómo salimos de estos locos que tenemos aquí, hermano? Todos los hospitales psiquiátricos estos, los locos estos que no han venido a ver por 10 años nadie. Ok, vamos a, vamos a, mira, para los Estados Unidos están aceptando gente que pasen por la frontera. Y eso fue el caso con Venezuela. En Venezuela, Maduro ha limpiado muchas de las cárceles y muchas personas que son indeseables porque los venezolanos son bellas personas. Sí. Pero como en todos los países y en todo el mundo y en los Estados Unidos y en Francia y en Italia y en España, hay locos. Por lo único que ellos son más civilizados y no se deshacen de los locos de esa manera. Pero los países nuestros, aquí de esta parte, en Latinoamérica, ven esto como una oportunidad. Exactamente. Y no, entonces Maduro dice, llamo, allá dice que Biden está aceptando a todo el mundo. Rodríguez, búscate ahí cuántos locos tenemos que nadie nos está reclamando. Tres millones. Tres millones. Vamos a meter dos millones en autobuses, pues. Y los mandamos para la frontera, para allá. Y dejamos ese problema al imperio. Y esos son los locos que vemos en las calles, esos son los locos muchas veces, no digo todos, pero los que vemos en el subway, los que vemos en lugares, que otros países se han deshacido de ellos. Sí. Y ahora vienen y ahora es nuestro problema. Pero como este país es tan rico, y luego quiero que Conrado hable un poco de eso, acerca de hasta qué punto podemos nosotros preocuparnos o ocuparnos o responsabilizarnos por los problemas de otros países. Entonces, cuando regresemos, vamos a hablar de eso, pero antes de irnos, yo quiero presentar, hablando de locos, a un loco que vino de Mendoza hace tiempo, que llegó tan loco que llegó aquí hoy con la ropa del hijo, pues. Loco, loco. ¿Cómo tú estás? ¿Te molesta cómo vengo vestido últimamente? I gotta be honest with you. I can't lie. Yo no soy mentiroso. Dígame. Me pone nervioso cuando te veo. ¿Por qué? Porque el jaque que tiene puesto te queda por encima del cinturón, y eso no es normal. No, pero está bien. Parece toreador. No he visto que los toreadores tienen nada. Tú lo viste también. No, no lo vi. Damas y caballeros, bienvenidos a la quinta de la tarde. Y con nosotros tenemos un toreador. Argentino. Un toreador argentino que se enfrenta al toro por la primera vez. En vez de decir olé, digo oché. ¡Oché! ¿Qué pasó, Conrado? No, que, ¿cómo se llama? Ahora, no vi lo que tenía puesto, pero ahora las modas joven usan muy cortos, muy apretados los pantalones abajo. Sí. Y muy cortos los jaques. Yo los vi en Europa ahora cuando estuvimos. Rafael Bello se viste así como sale hoy. No, pero yo no puedo, yo no puedo con el pantalón así que apretado. Es decir, que no caben casi los zapatos. Que no puede respirar así. No, estamos bien. Se ve mucho, se ve mucho. O sea, que en Europa están un poquito adelante la moda y... Tú eres un tipo que está siempre a la moda. El último grito de la moda tiene Conrado. Conrado González, cuando regresemos les prometo que vamos a hablar de cosas más serias. Economía. Economía. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874 Dilo otra vez 646-469-7874 Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria Una beca gratuita Hudson County Community College cambió mi vida La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales Manteniéndome libre de deudas Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College Recuerden amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos Llámenos al 201-416-6999 Hino, 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 ¿dónde estás Hino? ¿Cómo andás? Ok, váyase allá Señores, se acabó la nieve Manejando el auto de sus sueños BuyRideInk.com Bueno, bonito y barato Eso lo sabe ¡Hasta el gato! Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos, ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones Es en el 386, 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey Romo's Dry Cleaners Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia Que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita Y se le queda así, precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres Y especialmente para bodas Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo puede resolver Romo's Dry Cleaners, 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey Y no contigo, buenos días Temprano por la mañana Y no contigo, buenos días Ya estamos en el aire Y no contigo, buenos días Y no contigo, buenos días Está en 412 Kiso Place, North Bergen, New Jersey Como están todos ustedes, mis queridos amigos, gracias por escucharnos En los Estados Unidos y en otros países Sabemos que ustedes nos escuchan en Colombia, en Ecuador, en Chile En Perú, en El Salvador Ayer tuvimos el cónsul en New Jersey de El Salvador Tuvimos el cónsul salvadoreño de New Jersey Tuvimos ayer aquí ¿Entiendes? Richie Vega, ¿todo bien? Yo aquí encendido Toda la gente aquí En el chat Ana Pichardo dice Rich, no solo eso pasa en New Jersey De la gente loco Aquí en Manhattan, en la calle 15 En 19th Street La gente son locos caminando por la calle Solo dándole golpe a la cara de la gente Es loco en Nueva York también Sí, pero tú sabes a qué nos hemos acostumbrado los latinos, hermano A decir Ah, eso pasa ahí, pero aquí también pasa Allá está Sí, pero debemos evitar que pase en ningún lado It shouldn't happen everywhere It shouldn't happen everywhere But I get, that's why I mention Union City Porque I appreciate the message from Ana Pero yo ya sabemos que en Nueva York, Manhattan es loco Ya yo sé esto Lo que me está preocupando Es que Bergen Line para mí es un safe haven Sí ¿Entiendes? O era Y I'm sorry to see También aquí Teresa Muniz Says that yesterday Ella confrontó a un tipo loco también Que estaba pidiendo dinero a ella ¿Entiendes? Sí So las cosas se están cambiando aquí en Union City A little bit Y es muy preocupante Richie, yo quiero ahora Que tú te transportes Junto con el argentino inteligente ¿Ok? Y después seguimos contigo, Conrado Pero esto es más importante I'm sorry Esto es más importante Nosotros tenemos un apiciador nuevo aquí Que se llama El Asadero Ustedes no han visto un restaurante mexicano como este Olvídese de todos los restaurantes mexicanos que hay por aquí por el área Olvídese Pónganlo todo debajo de la alfombra Y vayan al asadero Leo Vilche ¿Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? La comida riquísima ahí Si están viendo en pantalla Richie ya lo estaba viendo Tenés unos aguacates que te cortan ahí La comida veracruzana muy rica Los quesitos que le ponen por arriba Si no lo están siguiendo Pueden ir a su social media Donde pueden ver todos los diferentes platos que tienen Tienen videos de los mariachis Ayer me puse a ver los videos de los mariachis Hasta yo mismo estaba bailando ¿Está bien? Está bien ¿Cómo se llaman los mariachis del asadero? ¿No sabes? No, no tengo el nombre Pero ahí como se puede ver Te enseñan los diferentes videos Pero mira esa comida Mira ese chicharrón Wow, mira eso Ese chicharrón viene en una bandeja paisa En los restaurantes colombianos Pero te voy a decir algo hermano Leo y yo Nos tomamos Richie You're gonna love this Nos tomamos unas margaritas hermano Margaritas de la casa En el asadero Pregúntale a Leo Si es la mejor margarita que se ha tomado en su vida o no Comparada con la tuya Te ganan Bueno Así me ganan Esa es la única que me ganan Pero una pregunta ¿Eran frozen o encima de piedras? Encima de piedras no hermano Encima de piedras no O en hielo O con hielo Con hielo No encima de piedras On the rocks Pero tú no puedes traducirlo todo Lo que sí te voy a decir es que tú puedes comer y decir Señorita Me gustaría llevarme este plato a casa Me encanta este plato Richie Mira Si vos vas y comés Digamos en el plato ese que estamos enseñando Vos decís Wow Que bonito que está ese plato A mí me gustaría tenerlo en la casa Después que terminaste Te lo limpian Y te dicen Ok ¿Cuánto quieres? Entonces You can actually buy it Y te lo ponen en el bill You can buy it Así que cuando tú vayas Y Conrado te lleve a cenar allá Voy a comer Tú dices Te llevas seis platos Wow Bueno yo lo que quiero saber es donde es Porque yo saliendo aquí voy a ir a comer allí Muchos buenísimas comidas That's right Donde está en mi dirección Porque aquí están hablando mucho Y no me dicen Hay uno cerca de tu casa A ver donde Te vas a enamorar En Hudson Street en Fort Lee Oh sí Acaba de abrir I'm not kidding you A beautiful, beautiful place Leo Leo Ayer lo llevé a mi viejo por ahí Oh sí Estaba loco De las monturas Y todas las cosas Porque viste Mi viejo viene de campo ¿No? Sí, sí, sí Le encantó todo eso Yeah Hay otro en la salida 160 Del Garden State Parkway En Rochelle Park Hay otro en Paseig Pero te recomiendo El de Fort Lee me gusta Porque está ahí Seguí de mi casa Ahí mismo Pero como a ti te gustan los restaurantes Porque yo sé que Conrado Conrado le gusta comer Como como nace O comía Conrado le gusta comer Donde come trunk Mala fama Es la verdad Mucho te da buena vida Vete a ese restaurante Decora El techo llega Parece el cielo Llega ahí arriba el techo ¿Sí o no Leo? Sí señor Y también Si vas al de Rochelle Park Conrado Tienen un tractor Donde un muchacho Se estaba acordando de Báez Cuando era chico Y ese tractor Lo prenden y todo Y si vas con la familia Pueden llevar a los chicos A la que en el little Tractor ride Oh wow Los chamacos Los nietos tuyos La pasarían bien Increíble En Fort Lee Te hacen el El guacamole En frente de ti Ahí mismo en la mesa Tú le dices Echale más cebolla Lleva a tu familia Y no te pregunta Por medio Pero tú eres un metiche Si ellos son los caces De guacamole Porque tú tienes que decirle Que echen más cebolla Ellos saben hacerlo No no Porque hay gente Que le gusta Con más cebolla A mí personalmente No me gusta mucho La cebolla Solo yo que me pongan La cebolla Yo siempre dejo Que lo hacen A ti no te encantan Los cebollos No no me gusta La cebolla No No le gusta A mí me gusta La roja Le pica un poquito Mi queridos amigos El asadero Y el asadero Es donde vamos a tener La fiesta De tercer aniversario Margarita Toda la noche Mojitos Toda la noche Cerveza Toda la noche Jordi La mitad de la noche El fiestino El fiestino 2023 Celebrando los tres años De Hino Contigo Mariachis también Tener mariachis Toda la noche Una fiesta apoteósica Y Adren Muñoz Va a ser la bendición De la fiesta Amén Sí Y va a decir Yo voy a aprender Para decir la próxima Ronaldo González ¿Qué es lo que está pasando En el mundo hermano? ¿Cómo tú ves el mundo? Tú eres un tipo optimista Pero yo veo Que Ucrania Ahora Ucrania Le está ganando a Rusia Dice Que Ucrania está Eso es lo que dicen los mentisieros Los mentisieros dicen eso O los rusos Yo nunca creía Yo creía que eso iba a durar dos semanas Que Rusia le iba a pasar por encima a Ucrania Pero no ha sido así Es muy difícil No hemos dado cuenta En afganistanos, americanos En vietnam, los americanos Que ganar una guerra En la calle Contra un pueblo Que no quiere que le ganen Es casi imposible Bueno Puedes ganar en el sentido De bombardearlo todo Que es lo que están haciendo Destruyendo todo Y destruyendo todo Pero la moral de la gente No la han destruido No la puede destruir Mientras más le destruyen A esa gente Más bravos se ponen Y matan a algunos soldados jóvenes Y Los rusos Podemos estar en contra Del gobierno Y de Putin Y eso Pero la gente Casi seguro Que si los conociéramos En persona Eran igual que nosotros Seguro Y cuando una madre Le mata a un hijo De 19 años Por una cosa Que ella no está De acuerdo Que está No puede estar con eso Y más tarde más temprano Se le revira el pueblo Tú vas a hacer un seminario Cerca de la guerra ¿No? No la guerra no Bueno la guerra contra No tener Este es un seminario Un poco diferente De todos los que hacemos ahora Es una reunión Para hacer en la Fusta De New Jersey En el 11-10 Se llama Últimos gastos Y el otro día Una señora Me dijo Ay yo quiero ir El lunes Cuando hicimos El show De farándola financiera Estaba allí Y me dice Los lunes Hago un show De farándola financiera Desde allí De la Fusta también Y lo hacemos Copiándote a ti Lo hacemos Por Facebook Live Lo hacemos Por Facebook Live De verdad Conrado Contigo Se llama No sé Exactamente Porque los otros shows Que hacemos Son por Radio Guado Y por el Canal 47 Pero esto lo hacemos En Facebook Live Y pueden Cualquier tarde A las 5 de la tarde Que quieran Oír De las cosas que hablamos Hablamos de finanzas Pero también es farándola Traemos gente De locales Traemos a A gente que canta Un mariachi Y a gente que hace Negocios nuevos Que están empezando Un negocio Los entrevistamos ahí Y La señora Estaba oyéndome En el restaurante Y dice Hay esos gastos finales Para no tener que gastar Más con mis hijos No son esos gastos finales Son gastos finales ¿Qué pasa? En ese momento Que tú hablaste Dentro de 25 años Cuando ya se va a acabar La vida Y lo hice Porque en enero En febrero Vino un caso muy triste A mi oficina Una gente Entraron Recogiendo dinero Porque se había muerto La madre Y no tenían dinero Para enterrarla Y Tenían Ella quería Que la enterraran En Santo Domingo Era dominical Y el primer esposo Y la madre Y el padre Están enterrados allá Y tenían parece un nicho O algo allá Y le había dicho A los hijos Pero claro Lo que tú quieres Y lo que tú te preparas Es diferente Pues hay un pequeño seguro Que se llama Final Expenses Que es relativamente barato Que no te hacen Examen médico Porque el problema Es cuando una persona mayor Viene a la oficina Y quiere hacer un seguro ¿Qué te hacen un seguro? Te hacen un examen médico Te mandan a hacer un examen médico Te pueden rechazar Todo el mundo tiene presión alta Todo el mundo tiene diabetes Alguna gente tiene algo peor Pues estos seguros No te hacen preguntar No te hacen examen médico Son un poco más caros Y son para seguros pequeños De 5 a 20 mil dólares Un entierro Para aquellos de ustedes Que no están preparados Un entierro en Nueva York Cuesta alrededor de 15 a 17 mil dólares 15 a 17 mil dólares Incluyendo el entierro Y si quieres una funeraria Y la propina del cura Al cura que ha de algo En Nueva York Es de 9 a 12 mil pesos El primero es que es Un pedazo de tierra En Nueva York Para enterrarse Por eso mucha gente Están escogiendo incinerarte Pero de todas maneras Eso cuesta 3 mil dólares Más después El evento que tienes En una funeraria Más las flores Más la transportación Más todas las demás cosas La comida después De el entierro Sí La comida Todas esas cosas Y qué pasa Esta señora ahora Tiene terreno En Santo Domingo Y cositas en Santo Domingo Ya los hijos Estaban pasando aquí por ello Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hay una cosa que se llama Triple Play Mi amigo Enrique Ricardo Le dice Triple Play Son los 3 documentos esenciales Que debías tener Para el final Y Una manera Un fondo Para poder hacer estas cosas Vamos a hablar de cómo te puedes preparar Y que hay seguro ¿Te acuerdas lo que dijimos? Que uno se preocupa Sí El seguro te quita la preocupación Pagas 20, 30 pesos al mes Y sabes que tienes ese dinero Cuando vayas Tan bajo como eso hermano Bueno sí Lo que hicimos con este A esta señora le cuesta Bueno vino la cuñada de ella Después que vinieron a recoger Ahí La cuñada Nosotros tuvimos un poquitico de dinero En la oficina Uno puso un peso Otro puso cinco pesos Hicimos una colecta Y ella dentro de la oficina Y ella estaba tan agradecida Que yo le doy una gracia Y me dijo Yo no quiero que me pase lo mismo a mí Yo quisiera un seguro El seguro para ella costaba 72 dólares al mes Ella no puede Porque creo que gana 800 dólares al mes Eso sí Pero tiene tres hijos Y se pusieron un acuerdo Y cada hijo pone 24 dólares Y tienen 20,000 dólares para la madre En caso que le pase algo Ya lo entiendo ¿Qué pasó Richie Vega? Ok Corrado ¿Qué tú dices a Dean Garcia? He says I live an hour away from Corrado's office Am I able to buy life insurance in one visit? What do I have to do? What are the steps So you could get me a life insurance? Bueno la pregunta Sí, sí, sí lo podemos hacer Primero que nada Gracias por llamarnos Por hacer la pregunta Y podemos hacerla virtualmente Como he hablado Lo único bueno que ha salido del COVID Es que hemos aprendido a hacer negocio A través del cloud Y a través de Zoom o FaceTime Si me llamas Y me dejas el número de teléfono Y yo pongo Primero te llamo yo Y hablamos un poquitico A ver qué seguro te hace falta Quién eres Tengo que hacer tu entrevista Un seguro para alguien como Richie Es mucho más barato Que un seguro para mí O para una persona que tiene 60, 70 años A los 40 años Es cuando se debían hacer los seguros Pero si no lo hiciste Siempre hay otro Y sí se puede hacer Por teléfono Y en una visita Si hablamos todo Sí se puede hacer Pero no tienes ni que venir Hemos hecho un seguro Hace poquito en Brooklyn Donde lo mandamos todo por correo Y se hace Ahí Electric ¿Sabes qué has hecho eso alguna vez? Eso que se hace Oh sí Electric yo he hecho Sí Tú lo firmas en la pantalla En la pantalla Y te sale allá él Exactamente En el cuerpo Sí se puede hacer Así que gracias por la pregunta Y llámenos 201-867-2222 Y lo hacemos entonces Ya Richie Vega le acaba de dar a Conrado Un vaso de agua Gracias Conrado estaba respirando Profundamente hoy La mujer de Conrado le dijo Mi amor sale a caminar un poco Y respira hondo hoy Respira hondo Sí A propósito A propósito Hoy sí Eso es lo que quería Respira Respira Un seguro bueno So vengan a este seminario Todo lo que tienen que hacer Es llamar al 201-867-2222 Incríbanse Es completamente gratis ¿Cómo se llama? Vamos a dar Empanadas Argentinas Completamente gratis No Pero que bien Viste Es empanada que hacen ahí en la fusta Que vale la pena ir Vengan para Cuál es la información Pero las empanadas También van a dar la pena Como dice Mastercard El Priceless Sí El seminario Es gratis Pero la información Es priceless No tiene precio De información Así que vengan Y con mucho gusto Lo vamos a hacer ¿Están en la 37 todavía ustedes? Nosotros estamos en la 3710 Que es en el New York City Y en el 3706 De la 82 En Queens Hay un hindú al lado Que te quiere matar Pero bueno ¿Qué pasó? Acá en el chat Tiene una pregunta Dice Conrado Una persona sin papeles ¿Puede pagar un seguro de vida O de muerte? Sí Sí puede Hay seguros de vida Que se pueden hacer Con el IT number Tienes que tener el IT Y lo que pasa es que No hace falta Algún punto de referencia Tenemos dos compañías De seguro Que sí lo hacen Muchas no lo hacen Pero hay dos Que sí lo hacen One more Before we go También Amparo Checo Entonces Corrado Vamos a Fort Lee Para el asedero Pero dejamos a Richie Porque él se acaba Con el tequila Ella sabe Ella sabe Ella sabe Es una de mis mejores clientas Es mi amiga Y es mi clienta también Ellos también tienen Una bodega Allá arriba En Fairview Así que El otro día tuvimos un asado Y ella trajo la carne Tremenda carne Que trajo unos churrascos Y una cosa Gracias Amparo Seguro que pasó por City Entonces creo que sí Entonces Gracias por traerlo Y gracias por todo Tu apoyo siempre Amparo Muy buena persona Recuerda de llevar Amparo al asadero En Fort Lee Vamos vamos Se la voy a llevar Es mi invitación Amparo Ahí está Ya nos tenemos Que decir ¿Qué pasó? Hay uno más Esto viene de Franklin Rodríguez Él dice Me gustaría hacer Un testamento Pero vivo en Texas Y reinvitir Mi 4-1-K Trabajo En el post office Yo te puedo ayudar Tenemos licencia Para hacer eso En Texas también Y el testamento Gracias a las computadoras Me dicen las leyes De los 50 estados Tengo que mirar La ley de Texas Pero llámame Hablamos Y si no te puedo Recomendar un abado allí Pero el 4-1-K Si te lo puedo Otro feliz Tengo licencia En ese estado Para hacerlo Texas, California Chicago Illinois Florida New Jersey New York ¿Cómo se llama él? Franklin Rodríguez Vamos a hacerlo sentir Como en casa Que él está en Texas Cuando yo venía Estaban haciendo eso Y yo vi un animal Que hacía ¿Qué animal era ese? Es un animal Que nada más existe en Texas Vamos Richie que lo encuentran Una vaca que se está ahogando Vamos Richie Vamos Richie que ahí sale Vamos Damas y caballeros Señores y señores Nos tenemos que ir Conrado también Franciel va a estar con nosotros Después que Conrado salga Muy buena información Recuerden que también Conrado hace testamento Hace planes de inversión Y un sinnúmero de cosas 201-867-2222 El seminario es ¿Cuándo? El 27 de junio A las 6 y media de la tarde En la Fusta de New Jersey Llamen La cantidad de personas Está limitada Como dijimos Que iban a regalar empanadas Va a haber un montón de gente Así que llamen temprano Para poder ¿Tú vas a tocar el saxofón o algo o no? No, no Jordi es el que toca el saxofón Ah, perdón Es el jueves Jordi está el viernes Jordi está los viernes en la Fusta Sí, pero los jueves están El mariachi este que te digo Me encantó Se lo dije a Pepe Le digo Esto está muy extraño Un mariachi Una persona que canta mexicano En un lugar argentino Se envió por cubano y argentino No entiendo Eso es Hay uno que canta Y el pastor Y el pastor No No, no es eso No No me encantaba esa de Vicente Fernández Me voy Pero no me he ido Algo de eso Oh, oh Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y no te has ido Me asistí yo aquí hoy Me voy, me voy Me voy Recién encontró el sonido Esa es la misma Oh, encontraste Espérate Espérate El Leo le compró una tabla de sonido Para que él vaya apretando botones De acuerdo a lo que está pasando Entonces ahora ¿Viste lo que ha apretado? Unos lechones Otro 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 Ese Caballo corriendo Ahí viene el mariachi Llegó a caballo No, pero O se metió a alguien Hacer eso Hacía Conmigo Esa canción se llama La Malagueña La Malagueña No, la Malagueña es de esta manera Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Y decir Ten niño hermosa No me hables a mí De canciones mexicanas Tú háblame de paros peruanos a mí Pero yo crecí con toda esa vaina Con Miguel a veces mojía Gemía A veces mojía Miguel a veces mojía O Miguel Aceves Mejía Gemía Miguel Aceves Mejía Perdón Perdón ¿Qué pasó? Tenemos que ir a una pausa comercial Cuando regresemos Aquí va a estar con nosotros Franciel Campuzano Hablando de Real Estate No se vaya nadie Es ocupada Y mi tiempo es limitado Pude volver a la universidad Gracias a la beca De la universidad comunitaria Una beca gratuita Hudson County Community College Cambió mi vida La comunidad universitaria Me hizo sentir como una persona No solo un número La beca de oportunidad Para la universidad comunitaria Cubre costos adicionales Manteniéndome libre de deudas Y estoy construyendo un nuevo futuro En Hudson County Community College Subtitulado por Jnkoil Realty One Solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874 Dilo otra vez 646-469-7874 Soy madre de cuatro hijos Estoy realmente ocupada Y mi tiempo es limitado Pude volver a la universidad Gracias a la beca De la universidad comunitaria Una beca gratuita Hudson County Community College Cambió mi vida La comunidad universitaria Me hizo sentir como una persona No solo un número La beca de oportunidad Para la universidad comunitaria Cubre costos adicionales Manteniéndome libre de deudas Y estoy construyendo un nuevo futuro En Hudson County Community College Descubre活動 Chirp 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 Chau.